Acá, con Coni y Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura Médica Integral. Y viene Agüí de alto grado, conectándome con lo sagrado. Que hace desaparecer la ambición y la opresión del Estado. Esta es la hierba que me va sacando el odio. Es el incienso natural, con el que ahuyento tus demonios. Nos llevará del karma hasta la meditación. Es el tren de Zion que me sacará de papelón. Nos llevará del karma hasta la meditación. Es el tren de Zion que me sacará de papelón. Vivi now with the alto grado, conectándome con lo sagrado. Vivi now with the alto grado, conectándome con lo sagrado. Es una dignificación del ser. No solo tú puedes ejercer. Conciencia sin intermediarios que te quieran convencer. Con su democracia religiosa, su ignorancia contagiosa. De los falsos representantes en estas democracias mafiosas. Esto nos hizo comprender que la boda nos agarró para la escoda. Que nos hace comprar basura, que pagamos con nuestras horas. Que pagamos con nuestros sueños, con nuestras vidas. Con nuestra ignorancia y también con nuestras heridas. Vivi now with the alto grado, conectándome con lo sagrado. Vivi now with the alto grado, conectándome con lo sagrado. Nunca jugué tanto suplementario en mi vida, así que fue, sí, la verdad muy duro. Creo que ahora sí se puede decir que fue la mejor y la más larga. Muchos puntos. Terrible, no podía más, quería que termine. Se hizo eterno, pero nada, la verdad que muy contenta porque supimos mantener la concentración hasta el último juego. Y creo que nada, venimos luchando hace mucho tiempo. La vez pasada no se nos dio, tuvimos una final horrible, por así decirlo. Y hoy nada, es la revancha que teníamos pendiente. Muy contentos, no sin antes sufrir en demasía, para mi gusto. Pero bueno, habla muy bien de los dos equipos que se entregaron, compitieron. El equipo de Vélez nos hizo mejores, nos sacó nuestras mejores cosas. Porque tuvimos que estar al límite para poder llevarnos el juego. Así que bueno, contentos. Creo que el equipo se lo merece, trabajamos mucho durante todo el año. Fuimos de menos a más y la verdad que estoy re contenta porque esto corona todo lo que veníamos haciendo desde el principio del año. Invito a todos los clubes a que se integren a esta liga nacional. Porque las chicas necesitan crecer. Y esta liga es, por así decirte, un campo fértil para el crecimiento de estas jugadoras.